No juegues más mi amor Posiblemente hoy te duela recordar Que no supiste ver, que te amé de verdad Que todo tiene un fin Y que tuve razón cuando te dije así No juegues con mi amor, no juegues más No juegues más mi amor Que el hilo del amor se colgará No juegues más mi amor Que el hilo del amor se romperá Posiblemente hoy no encuentres un lugar Para tu soledad y entonces llorarás Cansada de buscar, ribera donde anclar Tu barca de dolor Mi amor, no juegues más, no juegues más No juegues más mi amor No juegues más mi amor Que el hilo del amor se cortará No juegues más mi amor No juegues más mi amor No juegues más mi amor Que el hilo del amor se cortará No juegues más mi amor 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 No juegues más mi amor